No importa el color que tengas serás bienvenido No importa el color que veas serás percibido No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas Lo que importa es que por ti estás aquí Porque aquí no hay más fronteras Esta tierra es toda nuestra y eres bienvenido Porque aquí no hay más fronteras Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este Hora 23. Hemos tenido una semana intensa con la visita de candidatos a la presidencia. No quiero olvidarme de ninguno. Hemos tenido a Virginia Olema, Félix Pazzi, hemos estado con el doctor Chi Yun Chun y también con Israel Rodríguez, que en algunos instantes se lo vamos a presentar para que él pueda contarle al país todo lo que él tiene para ofrecerle con relación a su plan de gobierno. Bienvenidos. Vamos a conocer las cinco noticias del día. Van a definir, por ejemplo, cuáles son las áreas que definitivamente tienen que reforestarse. Hay otras, muy gran parte del área tiene que ver con metodologías de autoregeneración. No olvidemos que son áreas altamente resilientes al fuego. Entonces, el mecanismo obviamente es de que la mano humana más bien no entre. Las respuestas por parte del Colegio Médico sean propositivas, avancen en el escenario de diálogo. Respecto al punto dos de la ley 1189, la ministra señaló que hicieron un planteamiento claro sobre el particular. Que podamos reglamentar de manera conjunta la ley y si hubiera algún tema que no pudiera reglamentarse en decreto, podamos generar alguna ley complementaria. Después de la polémica que se generó en las organizaciones políticas por no haber cumplido con la paridad y alternancia como norma la constitución política del Estado para las elecciones generales, El Tribunal Supremo Electoral aclaró que estas sustituciones de aquellos candidatos o candidatas será hasta tres días antes de las elecciones nacionales. Porque las organizaciones políticas aún tienen tiempo para hacer las sustituciones previas a la elección. El procedimiento nos indica de que las sustituciones estarán permitidas inclusive hasta tres días antes del día de la elección. Son más de 198 mil personas que participarán como jurados electorales en territorio boliviano, en los nueve departamentos, provincias, municipios, donde llegue el Tribunal Supremo Electoral para estas próximas elecciones del 20 de octubre. En Bolivia, 198 mil 288 ciudadanos que cumplirán de jurados y juradas electorales. Viernes por el futuro es un movimiento mundial. Toda Latinoamérica ya se ha reunido para declarar la crisis climática a nivel mundial. Y bueno, en Bolivia también estamos con una crisis climática muy, muy grave a causa también de los incendios que están ocurriendo en el oriente de nuestro país. Son tres millones de hectáreas alrededor de bosques incendiados en Bolivia, muerte de biodiversidad, pérdida de oxígeno, pérdida de purificadores de dióxido de carbono. Esta tarde, a través de un decreto y una sesión extraordinaria, la gobernación de La Paz ha declarado zona de desastre al Parque Nacional Madrid y que ya está siendo afectado por el fuego hace diez días y que ya se han consumido además más de 300 hectáreas. Algo que ha preocupado y es que el gobernador ha señalado que han intentado alquilar avionetas y helicópteros, pero ha señalado que no hay disponibilidad de estas naves porque todas se encontrarían en la región chiquitana. Está pidiendo la ayuda del gobierno nacional para que se pueda sofocar el fuego a través de helicópteros y avionetas que puedan descargar agua en las zonas afectadas que al parecer son de difícil acceso. Ya que estamos hablando de incendios forestales, vamos a hablar a continuación con el embajador de la Argentina, don Normando Álvarez, para ver cómo está la ayuda de los brigadistas argentinos en la zona chiquitana. Hoy tengo el agrado de recibir en los estudios de Hora 23 al embajador argentino en nuestro país, don Normando Álvarez, le doy la masculinidad bienvenida, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias Miriam. Va a ser agradable conversar con usted acerca de lo que está haciendo ese contingente de brigadistas argentinos que están ayudando en la región chiquitana. Pero antes, por favor, ¿cómo está el enfermito? Jonathan. Está mucho mejor, prácticamente está en las últimas horas en observación y le darán el alta, se pensaba que hoy a las 15 horas va a descansar siendo observado también continuamente y posiblemente mañana sí tome el avión de regreso a Argentina porque, bueno, los médicos recomiendan eso, ¿no? No volver al campo de acción, podríamos decir. Así que, pero gracias a Dios, quedó en un susto y, bueno, se logró con rapidez, con eficiencia salvarle la vida de alguna manera. Entonces, intoxicado por el humo, ¿verdad? Exactamente. Estaba en medio de fuego. Sí, estaba trabajando ahí, esos cambios de viento que hay, quedó envuelto, ¿no?, en una nube de humo y, bueno, le produjo problemas. Este, y que, menos mal que se actuó rápidamente por su compañero, por la brigada que está con él y también el apoyo del ejército boliviano, quien puso primero del campo donde estaba un helicóptero para llevarlo a Concepción y de Concepción en un avión a Santa Cruz. Donde está todavía internado. Sí, sí. Tengo entendido que le han recetado reposo absoluto. Sí, reposo, le están tomando permanentemente estudios a la sangre para ver el tipo, el nivel de contaminación que pueda tener. Y está, ahí me mandaron fotos saludando, él está, bueno, agradecido de estar con vida, por supuesto, y de poder haber cumplido con su deber, ¿no? Y creo que se va con todo nuestro aplauso y el agradecimiento por haber venido a colaborar, a ser solidario con Bolivia. Y el agradecimiento de todo mi país también, embajador. Sí. Depósito de los 230 brigadistas que están allá. Usted ha estado hace una semana atrás en Concepción. Cuéntenos cómo está la situación allí. Yo en ese momento la verdad que me volví muy preocupado con un clima muy seco, demasiado seco, con humo. Más o menos 100 kilómetros antes de llegar a Concepción, el sol estaba tapado por el humo, ¿no? Se puede manejar tranquilamente todo, pero yo veía que era un sol así que no quemaba. Cuando llegamos al pueblo, a Concepción, realmente me preocupé primero por un, como decía, un clima muy seco, un calor. ¿Cuántos grados? 36 grados, así, más o menos. Y bueno, el humo y el hollín, la ceniza que uno, como yo le decía antes de empezar esto, que uno no nota. Un pueblo preocupado, pero muy organizado, solidario. Fuimos, bueno, fui primero a donde está el campamento de nuestros efectivos, muy bien organizado, con muchos, este, con todos los elementos para combatir el fuego, con camiones, con camiones donde, por ejemplo, ellos trajeron una planta, un camión, potabilizadora de agua, o sea que el agua que toman ellos está totalmente potabilizada, con un bioquímico que controla que no esté contaminada, que el pH, que tenga todo lo suficiente... Eficiente, para que, sobre todo, para que puedan, porque ahí dice el fuego, este, realmente, aunque la pérdida es mucho más grande de agua, ¿no? Se les hidratan más fácilmente. Exactamente. Y después, bueno, un lugar donde hay médicos, también enfermeras dentro del mismo campamento, un centro de comunicaciones, y las topadoras y las retroexcavadoras, que sirven mucho para pelear el fuego por abajo, porque, bueno, es complicado cómo está la situación, ¿no? ¿Ellos están trabajando en Santa Mónica todavía? Estaban en Concepción y andando por toda la zona, exactamente, todos los lugares que lo necesiten, están en sintonía permanente con el ejército boliviano, en general, boliviano que está ahí en el pueblo, también están, como le decía, en contacto. Yo fui a saludar no solo a la brigada argentina, sino también fui a saludar al general, a los oficiales que están ahí de bolivianos, y bueno, es, usted sabe, cuando hay crisis, la solidaridad, la unidad, enseguida se ata, ¿no? Así que, la verdad que preocupado por todo eso, pero por el otro lado, un pueblo es decidido a pelearla. Después fuimos a un colegio de monjas, donde estaban los alumnos, los padres de alumnos, profesores, ahí cocinan para la gente que necesita, ropa, tienen, hay un local exclusivamente de remedios, o sea, es muy, digamos, sorprendente ver ese nivel de concientización, de trabajar por un bien común. Qué bien. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a quedar este equipo de 230? Bueno, serían ya desde que vuelva Jonathan a su país 229, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso van y vienen. Hace poco, hace unos días, llegó un camión con combustibles, ¿no? Porque los camiones tienen, hay un uso de una nafta especial, que se utiliza en la Argentina, y van y vienen, gente, ¿no? Veremos cuándo, son martes, si Dios quiere, voy a estar ahí, voy a ir a verlo, en qué condiciones están, porque el esfuerzo es grande. Es, creo que el estrés y todas esas cosas, hay que ver cómo están. Y bueno, ellos me dirán, son gente acostumbrada a eso, a la pelea, al riesgo, pero bueno, si me dicen sus jefes que están cansados, agotados, qué sé yo, bueno, se verá si se vuelven o vienen otra gente, no sé. Depende acá también cómo esté la situación, qué piensa el gobierno de Bolivia, ¿no es cierto?, al respecto a eso. ¿Todavía no habló con ellos al respecto? No, 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 ellos, ellos, nuestra brigada están hablando permanentemente con el ejército boliviano. Ellos saben, hay como les decía, muy buena relación. Yo el martes voy a ir para ver cómo están y después me reuniré con el ministro de Defensa, Zabaleta, y con el canciller también, para, bueno, comentarle cómo están, porque ellos también, ahí es necesario que ellos, me imagino que tendrán una idea global de la situación, porque usted sabe que no es solamente ahí, es lamentablemente en esta época, en cualquier sector donde haya árboles o sequedad, hay fuegos, y parques nacionales están en peligro de ser también invadidos por el fuego. Así que veremos, Argentina, a través de mi persona, ha dicho que vamos, todo lo que necesite el pueblo boliviano, el gobierno acá, vamos a estar atentos para acudir, ¿no?, como acudimos. Y le agradecemos de todo corazón. ¿Cómo hacen ustedes para preparar la tierra en su país? Porque sería bueno, en el nuestro todavía utilizamos este método del chaqueo, algo que evidentemente nos está poniendo en semejante situación ahora, ¿no?, aparte de los focos de calor por el clima seco que se dan. Yo cuando llegué hace tres años, me sorprendió esa modalidad, ¿no?, sobre todo acá en La Paz, que en época de invierno veía que parecían todo nublado, y me explicaron que era por el famoso chaqueo, lo mismo en Santa Cruz, hace dos años, o un año, si no me equivoco, que me acuerdo que tenía que salir el vuelo, que yo regresaba a La Paz, y no podían aterrizar los aviones por el humo que había, ¿no?, en Santa Cruz. O sea que dicen que es un tema cultural, pero hay cosas que pienso que tendrán que cambiar, porque si, como en estas épocas, se produce tremendo incendio, bueno, eso hay que modificarlo. En Argentina hace mucho tiempo se utilizan las maquinarias, sean arados con los tractores, que haran la tierra y sacan todo, para que la tierra, digamos, después de una gran cosecha, pueda un poco, este, alivianarse. Los que quemaban, como le explicaba, eran los ingenios azucareros, la caña, lo que quedaba de la caña, el bagazo quemaban, pero ahora como se utiliza también eso, el bagazo para, sea para papel, o sea, se utiliza también mucho haciendo un procesamiento para alimentos para el ganado. Así que, no, no se ven. Sí, hay lugares donde queman, pero pequeñas queman. Pero no tienen un conflicto. No, 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 en general los agricultores, este, tienen otros métodos. Allá, cuando se produce un fuego, a veces pasa, porque en parques nacionales, que van cazadores, o pescadores, o turistas, o turistas, prenden fuego y ahí sale. Pero, bueno, este, en ese sentido, está bastante organizado bien, los parques nacionales tienen su propio, este, órgano de defensa, ¿no?, de gente que está, ya conoce el tema de la lucha contra el fuego. ¿Como guardabosques? Exactamente, exactamente, hay muchos, yo conozco algunos parques nacionales, y hay gente permanentemente custodiando, cuidando, y ante la primera alerta se avisa. ¿Y hay algún tipo de sanción para aquellas personas que provocan ese tipo de incendios? No, por supuesto, por supuesto, sí. ¿Qué tipo de sanción? Hay denuncias penales, hay denuncias penales para quien cometa ese tipo de, o a propósito, o no, ¿no?, porque cuidar los bosques es fundamental. Creo que, y más, en estas nuevas épocas es cuando, con mayor razón, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra naturaleza, con los cambios climáticos, todo para evitar estas cosas, porque a la larga es un perjuicio para toda la sociedad y para los países, ¿no? Exactamente. Gracias, embajador, por haber venido, por habernos contado cómo está la situación allá. Realmente deseamos que Jonathan retorne a su país completamente restablecido, para allá también mejorar aún mucho más. Y con relación a la ayuda estaremos pendientes de la reunión que tenga usted con autoridades de gobierno. Vamos a ver primero, ver cómo está, me dirán, porque yo creo que la gran, este, la necesidad grande es la lluvia, como sea tiene que ir, me dice en septiembre... No llega la lluvia. Sí, sí, eso es lo malo, ¿no?, pero ojalá que un poco de lluvia en esa zona va a cambiar, pues ya va a ayudar a que la tarea de los bomberos sea menos difícil. Gracias. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Vámonos a una pausa, volvemos en breve. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más. Es importante la información del clima para nuestro país, para ver cómo se van a comportar las temperaturas a partir de este 21 de septiembre, durante todo el fin de semana. Este sector es auspiciado por... Neurovimin, ayuda a tu memoria y elimina el cansancio mental. Neurovimin, ilumina tu mente. Hola Bolivia, bienvenidos al Centro de Datos Meteorológico de Bolivisión. Estamos a tan solo unas horas de recibir la primavera, con una hermosa luna jibosa menguante. Mañana los primeros rayos del sol se verán entre las seis y cuarto y seis y veinticuatro de la mañana, así que tomen cuenta ese dato. Mientras tanto, nos damos una vuelta por los nueve departamentos, y así yo les cuento cómo estará el pronóstico del tiempo. Atención con el eje troncal del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Les cuento que en la sede de gobierno tendremos una mínima temperatura de ocho grados centígrados. Nos vamos hasta Potosí, Oruro y Chukisaca. En el departamento de Potosí, el termómetro alcanzará hasta los diecisiete grados centígrados. Y para finalizar, nos demos una vuelta por Pando, Beni y Tarija. Nos enfocamos en la Perla del Acre, donde el mercurio ascenderá hasta los treinta y cinco grados, bastante calor. Y se registrarán chubascos, así que liste el paraguas. Vamos a revisar los datos adicionales que nos aporta nuestro mapa en este momento. Nos enfocamos nuevamente en el departamento de La Paz, donde los vientos circulan en dirección este-noreste a una velocidad de quince kilómetros por hora. Respecto a la incidencia de los rayos ultravioleta, Cochabamba, Chukisaca y Pando, fueron los departamentos que marcaron doce puntos de incidencia en esta jornada. Y para finalizar, también hablemos de la humedad relativa ambiente en la ciudad de La Paz, que llegó al setenta y dos por ciento. Esa semana ha sido bastante complicada para los estudiantes, que por cierto, mañana es su día. Tuvieron dos exámenes importantes. También una exposición. Bueno, mucho por recordar, sin duda. Por ello, les aconsejo que tomen Neurovimin, un neurotónico que aumenta la memoria, agiliza el metabolismo de las células nerviosas y, por supuesto, aumenta las funciones cerebrales, mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Y para finalizar, les dejo con el pronóstico extendido por departamento, para que así usted no pierda ningún detalle del clima. Preste mucha atención y que tenga un buen descanso. Neurovimin es un jarabe neurotónico que ayuda a mejorar la memoria y aumenta las funciones cerebrales, mientras elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Neurovimin es un producto de droguería interculta. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Este sector fue auspiciado por... Neurovimin ayuda a tu memoria y elimina el cansancio mental. Neurovimin ilumina tu mente. Y siempre es importante el mensaje de Amazonas. Y vamos con este mensaje que llega de la mano de Amazonas y nos dice... Soñemos con descubrir, soñemos con despegar, soñemos con conocer, soñemos con volar, soñemos con desafiarnos. En Amazonas soñamos cada día en ser más grandes y trabajamos para cumplir tus sueños. Nos vuela con nosotros, Amazonas, soñemos juntos. Recuerda que esta empresa se encuentra bajo la regulación y fiscalización de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Y Paulita Sánchez tiene una importante recomendación. Full Tecnología Bolivia ofrece para ustedes la venta de repuestos de laptops y accesorios de computación e importación de repuestos a pedido desde China. También comentarles que la empresa cuenta con el primer laboratorio técnico especializado en reparación de laptops a nivel microelectrónica y revaling. Innovando un nuevo servicio de calidad en cuanto a servicio técnico en computadoras se refiere. Realizando un análisis microelectrónico profundo en la reparación de tarjetas madres. También ofrecemos la instalación de sistemas operativos e instalación de programas y juegos a gusto del cliente. Y usted señor televidente ya lo sabe, si tiene algún problema con su laptop, PC o impresora, Full Tecnología Bolivia es la solución. Nos encontramos en la avenida Mariscal Santa Cruz, edificio La Primera, oficina 5, subsuelo. Y también en la avenida Calatayud, número 582, local 3 y 4, a media cuadra del poste del teleférico. Y vamos a la feria con Paulita Sánchez porque hoy la Expo Cruz ha abierto oficialmente sus puertas a todo el público. Vamos a la feria. Hola Bolivia, bienvenidos a nuestro sector Vamos a la Feria. Hoy la Expo Cruz abrió sus puertas al público y los organizadores aseguran que participan más de 2.000 expositores. Por lo tanto, las expectativas son altas. Solo restan algunas horas para abrir la mayor muestra ferial del país. Esto con una buena participación de expositores. Bueno, en la feria nosotros tenemos 2.300 expositores. El 70% de estos expositores son nacionales. El 30% son expositores internacionales. El sector agropecuario también está presente en un número importante de expositores. Además de ello, han iniciado ya sus actividades una semana antes. La cantidad de expositores que tiene el sector pecuario son arriba de 150 expositores. Indiscutiblemente por la misma situación que está atravesando el sector pecuario, posiblemente la región de la chilita mía, han habido algunas empresas que sí efectivamente no están participando. Además, los organizadores esperan superar la cifra de visitantes más que el año pasado. Con seguridad que va a asistir mucha más gente. No, esto te lo digo porque la feria y exposición también ha entrado en un tema solidario con la gente de la mancomunidad. Respecto a las empresas nuevas que participarán en esta vuestra ferial, existen alrededor de 40. Además, hay países nuevos que van a participar. De Bélgica, ¿no? Este, aunque es una presencia pequeña la de Bélgica, pero sí importantísima para nosotros. Y por otra parte, si usted visitará la feria en su propio auto, ponga mucha atención porque DIPROVE entregó 150 credenciales a las personas que se dedicarán a cuidar los vehículos en inmediaciones del afecto cruz. Con el fin de brindar seguridad, la unidad de DIPROVE acreditó a más de 100 personas. Una de las tareas que DIPROVE va a cumplir durante los días de los 10 días de feria es esta entrega de credenciales a los señores que van a cuidar vehículos en las calles que están afuera de los predios de la feria. ¿Cuántas personas se han registrado? Tenemos 150 personas registradas hasta el momento, las cuales ya, a partir de este momento, están pasando por DIPROVE para recoger su credencial. ¿Las personas que no cuenten con esta credencial, ¿habrá controles por parte de DIPROVE? Estamos controlando, vamos a controlar y, bueno, este credencial está acreditando que la persona está acreditada para poder hacer ese trabajo. Y además de que estamos garantizando que esa persona no tiene antecedentes. Los cuidadores de autos, antes de recibir las credenciales, cumplieron con un trámite de afiliación previa. Bueno, nos dijeron que nos hagamos sacar nomás ese orden para que cuidemos los autos. Ya. Y nada más, eso. Ahora no sé qué es. ¿Cuántos años que usted ya cuida automóviles fuera de la feria? Va a ser unos 10 años. A mí me pidieron carne de identidad, principalmente, la casa, la calle, y cómo nos habló, porque cómo tenemos que cuidar la movilidad. Para que la población tome en cuenta las credenciales que portan los cuidadores de autos, llevan el logotipo de DIPROVE, fotografía y datos personales, además de la vigencia y el sector destinado por la policía. Y ahora vamos a conocer el stand de la cementera francesa, que sin duda es uno de los más atractivos de la Expo Cruz. Este año eligieron la temática del cuidado de la madre naturaleza. Presta atención. En qué mundo queremos vivir, es la reflexión que nos deja Francesa en la presentación de su stand en la Expo Cruz 2019, apropiándose de una temática que busca generar conciencia ambiental en la población. Un mundo con armonía, en un mundo con aire limpio, en un mundo de un balance en el cual el desarrollo, el progreso, sea armonioso con la naturaleza, con el hábitat. En ese sentido, Francesa invita a esa reflexión. Y es por eso que la temática de nuestro stand va orientada a ello. La invitación ya está hecha. Francesa espera en su stand a todos los que visiten la feria más grande del país, que promete emoción y sorpresas en cada paso del recorrido. Sería anticipar, yo prefiero que vengan y vean. De todas formas, señalar simplemente que es simplemente la muestra de lo que significa la conservación del medio ambiente, y la muestra negativa de lo que significa no conservar nuestro medio ambiente. Y obviamente sus consecuencias. Tenemos unos elementos audiovisuales que van a permitir reflejar esta realidad y que esperemos pueda generar algún grado de conciencia en todos quienes visiten nuestro stand. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro sector. Vamos a la feria. Vamos a la feria. Rápidamente a la pausa, pero en breve estaremos conversando con el candidato presidencial por el frente para la victoria, don Israel Rodríguez, con quien vamos a estar hablando acerca de economía, temas de salud, educación, seguridad, todo aquello que a usted le interesa conocer con relación a su plan de gobierno. Ya volvemos. Porque aquí... Hoy conversamos con Israel Rodríguez, candidato presidencial del frente para la victoria. Israel Rodríguez Calle, tiene 31 años, vive en la zona 16 de julio de El Alto. Estudió en la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija, economista y estadista de profesión. Se formó en Chile en gerencia de proyectos, tiene conocimientos en estrategia política, microempresario. Instauró una empresa de gerencia multidisciplinaria del proyecto donde se genera empleo dando apoyo a economistas, ingenieros y arquitectos. Fue asesor de alcaldes y autoridades políticas en el interior de las provincias paseñas. Inició su carrera política dentro del FPV desde hace 8 años. Ahí se forjó como líder del partido político. Tuvo varias oportunidades y el privilegio de participar y representar a Bolivia en el exterior, Perú y Argentina. Candidato a la presidencia de Bolivia por el frente para la victoria, FPV. Bienvenido. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas noches. ¿Cómo está la salud? Más o menos, pero bueno, ahí vamos mejorando. Estos cambios climáticos le ha afectado un poquito. Sí, claro que sí. Bueno, pues un saludo cordial y muchas gracias por la invitación, Miriam. Un saludo cordial a toda la familia boliviana. Y agradecerle por permitirme entrar a sus obras a través del TVSOL. Gracias. Tiene 31 años, está soltero, microempresario. ¿Qué más hace? Bueno, en realidad yo tengo una microempresa donde damos trabajo a ingenieros, arquitectos, economistas y contadores. No fue fácil. ¿Por qué? Porque justamente este gobierno que estamos en Debo Morales no da esa ayuda a los nuevos emprendedores innovadores. Me costó para mí, digamos, abrir una empresa porque es muy burocrático. Es muy costoso los trámites. Justamente también no hay esas oportunidades ni esa visión entre las universidades que te guían, ¿no? Porque si uno quiere sobresalir tiene que buscar las maneras, tiene que ser autodidacta, tiene que buscar investigación por sí solo. Y entonces vemos que, como yo, hay muchas personas que están acallados. Yo habré tenido la suerte de poder crear empresa, pero otras personas que quieren este tipo de innovaciones no lo pueden lograr. ¿Te fue muy difícil? ¿Por qué? ¿Trámites burocráticos? ¿Qué ha pasado? Bueno, el tema de un tutor, por ejemplo. En las universidades no te guía. ¿Tutor para qué? ¿Para tu tesis? No. ¿Para qué? En este caso el tutor para que te pueda ayudar a emprender una idea. Ah, ya. En la universidad no te enseñan, no te dicen, tú quieres ser empresario o qué te gusta a ti. No te enseñan. Ni en el colegio. Ni en el colegio, en realidad. Lo único que te dicen, cumplí las materias, tienes que pasar de cursos y bueno, pues si apruebas, sales profesional. Y si no, ni modo, te quedas y sigues estudiando los años que te quedan. Y eso justamente es lo que a muchos universitarios, incluso estudiantes de colegio, los dificulta. Y es por eso que yo también, y nosotros como partido político, estamos teniendo esa visión de poder ayudar a ese tipo de personas. ¿Cuál es tu planteamiento con relación al tema de educación? Nosotros tenemos un plan, justamente, de que dentro de la educación tiene que manejarse de diferente manera. El sistema Abelino-Signani en realidad hoy en día no nos sirve, no hay buenos resultados. Y justamente eso es lo que se lo ve cada momento. Nosotros tenemos un sistema educativo similar al de Finlandia. Hoy en día, Finlandia es uno de los países en un mayor ranking en educación. He escuchado que quieres traer maestros de Finlandia. A ver, cuéntame, ¿qué quieres hacer con ellos? Claro que sí. ¿Cuál es su metodología de los maestros de Finlandia? Ellos se basan en tres fórmulas. Al estudiante, al escolar, al inicial, les enseña bajo tres fórmulas. Las que son ser responsables, tener buenos valores y ser independientes. Y solamente el profesor tiene que ser un tutor, un guía, para que no se descarrilen, nada más. Pero bajo esos tres principios, ellos van creciendo. Y cuando salen del colegio, ellos ya saben para qué van a estudiar. ¿Qué van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? Puede ser en la ingeniería, en la tecnología, en la ciencia, arte, en la música. Entonces, ellos ya saben para qué han salido del colegio. Y eso es justamente lo que falta, ¿no? Cuando tú has planteado, tienes la idea de traer profesores de Finlandia, profesores de qué materias, de qué ramas, qué van a enseñar. En realidad, de todas las ramas, pero en especial, más que todo, de ciencia y tecnología. Es lo fundamental. Porque estamos en un país que tenemos que, en un momento de ciencia y tecnología, que tenemos que globalizar nosotros como bolivianos, como seres humanos también. Bueno, la población quiere preguntarte, por si acaso. Por favor, señor director. Escuchemos. A ver, señor Rodríguez, yo le hago una pregunta muy puntual, como una persona con discapacidad. Tengo hijos. ¿Por qué usted tiene el descaro de querer traer profesores del extranjero y menospreciando a la currícula de nuestros profesores bolivianos? ¿Cuál es la intención de usted? ¿De traer, de extranjerizar nuestra educación? Bueno, es claro, ¿no? La situación de que realmente nosotros, la idea principal no es que vengan aquí a radicar y quedarse los finlandeses. La idea principal es enseñar una formación idónea, una capacitación real, verdadera, para que los futuros niños, jóvenes, crezcan con otra mentalidad. Pero esos profesores finlandeses van a venir solamente aquí por seis, a lo mucho un año, y después se van a retirar a su país. Nosotros no necesitamos retenerlos aquí en el país. ¿Y ellos capacitarían a nuestros maestros? Exactamente. Ellos van a forjar y capacitar a nuestros profesores, para que nuestros profesores sigan enseñando a los niños, a los jóvenes, y que crezcan con esa mentalidad, ¿no? No solamente eso vamos a cambiar en educación. También vamos a implementar la materia de religión. ¿Por qué? Porque hoy en día ha aumentado lo que es la crisis de la inmoralidad, la crisis realmente de la falta de ética, la falta de valores, y que justamente esto es a causa de que dentro de los colegios ya no se está implementando la religión. Entonces, muy al margen de que la religión sea católica, cristiana, evangelista, o cualquier otro tipo de creencia, lo importante es que tenemos que tener impregnos esos valores dentro de las escuelas. ¿Sí se va a respetar la libertad de credo? Se va a respetar la libertad de credo. ¿Y va a haber cambios en el escalafón a propósito de los maestros? En realidad vamos a hacer una evaluación entera, porque si vamos a implementar un sistema educativo finlandés, tenemos que hacer una evaluación directamente a cada docente, en este caso de las escuelas. Y eso lo vamos a hacer evaluativamente y no va a ser un cambio brusco, va a ser un cambio moderado. ¿Qué más piensas implementar en las escuelas? Tú sabes, bullying, maltrato, hay muchos de estos problemas que todavía no están siendo subsanados. Claro que sí. En el aspecto educativo nosotros estamos presentando una propuesta para los bolivianos, que justamente se refiere a reducir los actos de falta de valores, e incluso ahí está también la parte de la violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Y esto es a causa de la cerveza, es a causa de las bebidas alcohólicas. Por eso nosotros tenemos una propuesta que es nacionalizar la cervecería boliviana nacional. ¿Para qué? Para poder controlar la sobreventa que hoy en día está ocurriendo en el país. Hoy en día las peleas que encuentran o realmente los antisociales que están haciendo su quehacer es justamente porque tienen esa área de poder comprar las bebidas alcohólicas a lo fácil. Pero no solamente vamos a nacionalizar la cervecería boliviana nacional, vamos a aumentar los aranceles de importación de las bebidas alcohólicas, porque algunos no tienen dinero para comprar una cerveza, pero sí tienen para comprarse una botella de ron, que está más barato que una cerveza. Entonces lo ideal ahora, lo importante de nosotros, la propuesta para justamente recaudelar los buenos valores, es de que podamos controlar la sobreventa de bebidas alcohólicas. ¿Tú consideras que solamente las bebidas alcohólicas, el exceso de las bebidas alcohólicas al consumir, es el único detonante de la violencia intrafamiliar? No solamente eso, la educación, por eso la educación es muy importante, el poder empezar a enseñar a los niños, jóvenes, a las nuevas personas que van a empezar a crecer, están creciendo ese tipo de lineamientos más sanos. Ahora, me gustaría saber qué opinas tú, eres soltero, no tienes esposa ni tienes guaguas, pero se han dado en menos de dos semanas ocho infanticidios en nuestro país. Sí, es una sorpresa para nosotros porque realmente está aumentando cada año, no solamente infanticidios, feminicidios, están empezando lo que son asesinatos dentro de la familia. Mira hasta dónde ha llegado realmente la falta de valores, la conciencia humana, porque la vida es realmente muy preciada incluso para Dios, Dios dijo en la Biblia, la vida para Dios es preciada porque somos semejadas de imagen a Él. Y Dios nos dijo a nosotros también, a todos los seres humanos, si no cumplen, ustedes se van a ser maldecidos, y si cumplen las leyes van a ser bendecidos. Por eso tenemos una propuesta justamente para este tipo de delitos muy graves y gravísimos. Estamos presentando nosotros la pena de muerte para asesinos, violadores y secuestradores, porque estamos cansados realmente de que la familia boliviana esté llorando sangre, esté llorando lágrimas, se escucha asesinatos a niños, niñas, mujeres, hombres, violaciones hasta ancianos, hasta dónde llegó la inmoralidad, secuestros a niños, a niñas, que las familias hasta el día de hoy, varios casos que hubo y no pueden resolverlo, y siguen llorando ahí y penando realmente por sus hijos y hijas, ¿no? Bueno, eso en el campo judicial, pero en el campo de la prevención, ¿qué piensas hacer por los niños? No solamente niños maltratados dentro del hogar, niños abandonados, niños sin papá, sin mamá. Nosotros tenemos que empezar a apoyar mediante una asistencia, tampoco no se podría decir familiar, pero una asistencia social para todas las personas desamparadas, en este caso los que están en la plena calle, porque hay niños que, si bien han sido votados por algunos de sus padres, descuidados, ¿no? descuidados, y están andando por las calles sin protección, nosotros queremos crear un hogar general para poder reclutar a todos los niños y niñas del país. ¿No alcanzarían? Los hogares. Son bastantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Uno por ejemplo, también vamos a ver de recortar los gastos indebidos, eso lo voy a hablar en tema económico, porque necesitamos mucho dinero para poder corregir y poder resolver los problemas del país. Como candidato, ¿qué opinas de las defensorías de la niñez y la adolescencia? Solamente tienen apoyo político, tal vez de forma lineal al partido de gobierno, porque si bien no cumplen su deber, sigue todavía, hay niños que están por las calles, familias que realmente están desamparadas, y no hay pues buena atención. Nosotros tenemos un plan justamente para ayudar a las familias, a las mujeres que hoy en día tienen una violencia contra la mujer, en este caso, y al querer ir a hacer una denuncia, ya tienen miedo de que puedan quedar sin trabajo, pueden quedar sin dinero para poder subsistir, para sus hijos, para ella, para mantenerse. Entonces, nosotros estamos presentando un decreto, el primer día que lleguemos al gobierno, justamente para ayudar a estas familias, a estas mujeres, con un bono que se va a llamar el bono de la madre trabajadora, lo cual va a ayudar a que la mujer no sea pues dependiente del hombre, e incluso vamos a obligar al hombre para que siga manteniendo o realizando beneficios familiares a la mujer. ¿Quiénes se beneficiarían con eso directamente? ¿La mamá? La mamá y el hijo. ¿Y los hijos? Y los hijos, exactamente. Los hijos, exactamente. Bueno, le vamos a mostrar a nuestro candidato esta noche nuestra lista, nuestro ranking de 10 preocupaciones para que él también escoja tres temas, como lo hacen todos nuestros invitados, entre economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, entre corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud. Al volver, después de la pausa, señor director, sabremos cuáles son los tres temas que Israel Rodríguez ha escogido para que nos explique el que escoge como primera preocupación. Ya volvemos. De las 10 preocupaciones que le hemos pasado a Israel Rodríguez, candidato presidencial por el Frente para la Victoria, él ha escogido en primer lugar economía, segundo educación y tercero salud. Por favor, explícanos por qué, en primer lugar, economía. Miriam, bueno, en realidad, economía, ¿por qué? Porque la economía es la base fundamental para poder desarrollar un país. Yo estudié economía bastante tiempo y bueno, pues en realidad, con la economía nosotros vamos a solucionar educación, salud, lucha contra la corrupción, realmente lo que es la falta de valores. En realidad, todo vamos a solucionar con la economía. Sin plata no podemos solucionar nada. Lastimosamente estamos en un mundo globalizado donde el dinero vale mucho, tiene un efectivo total. ¿Cómo piensas generar esos recursos de los que tú estás hablando? Bueno, nosotros, primeramente, estamos presentando una propuesta que es reducir lo que es el gasto del gobierno central. Hoy en día ejecutan mucho dinero en gastos indebidos, en este caso el Ministerio de Comunicación. Se ha presupuestado en 2019 solamente 500 mil bolivianos y en 2018 eran 150 millones. ¿Por qué el incremento? Otro, el gobierno, el Ministerio de Gobierno, ha aumentado a 1.500 millones de bolivianos para el gasto. ¿Por qué en gestiones electorales tiene que aumentar mucho su presupuesto? Entonces, justamente nosotros, del porcentaje, en este caso, del monto de los 65 mil millones de bolivianos que administra el gobierno central, nosotros lo vamos a reducir al 70%. Y ahí tenemos 30%, más o menos, que equivalen a unos 18 mil millones de bolivianos. Ahí tenemos platita para ahorrar, para una inversión. Otro, vamos a reducir el impuesto del 13% al 10%. ¿El IVA? Del IVA. Y el IT lo vamos a mantener. ¿Para qué lo vamos a reducir? Porque hemos visto que el 80% de la población boliviana que hoy en día hay, de los 10 millones, trabajan en la informalidad, no aportan al país. Y eso no quiere decir que yo estoy contra ellos, sino que quiero ayudarlos a ellos al 80%. Este 80% queremos que reduzcan siquiera al 60%. ¿Cómo? Reduciéndolos el impuesto para que ellos puedan poder legalizar, o en este caso, realizar algún producto o servicio con valor agregado, y que nosotros mismos como gobierno les vamos a ayudar para que puedan ellos exportar fuera del país. Ya no contrabando. Ya no contrabando. Entonces, de la misma manera, ellos, este 20% va a empezar a aportar al país, y además también van a empezar a generar riqueza para el país, para su familia y para el país. Nosotros realmente estamos teniendo una visión y una propuesta real, más que todo con un punto objetivo, los emprendedores, porque hay muchos de ellos. Y cuando un profesional sale de la universidad, no encuentra trabajo, tiene que buscar un negocio, un comercio menor, para poder, siquiera, tener una retribución económica, y ir y llevar el pan de cada día a su hijo, a su hija, o a su familia. Y eso a nosotros nos sorprende mucho, porque este gobierno del movimiento socialismo no hace nada a favor de ellos, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos presentándonos, nuestra propuesta económica es para ellos, para los emprendedores. Bien. Vamos a reducir. Vamos a nacionalizar la CBN justamente para eso. La CBN aporta, es la empresa, no estratégica, pero es la empresa privada, transnacional, es la tercera empresa a nivel nacional que más aporta impuestos. Pero la platita que gana esta cervecería boliviana nacional, se lo llevan al exterior, porque son privados. En primer lugar está YPFB, en segundo lugar está YPFB Refinería, y tercer lugar está la cervecería boliviana nacional. Lo que nosotros queremos, necesitamos dinero, y para eso vamos a nacionalizar la CBN, y esa platita, en vez de irse fuera del país, se va a quedar aquí en el país. Estoy un poco confundida contigo, porque en algún momento has hablado de traer inversores privados a nuestro país y extranjeros. No. Lo dije que vamos a apoyar a los emprendedores bolivianos. No vamos a traer empresas extranjeras. No empresas extranjeras, capitales extranjeros tampoco. No, tampoco. Vamos a apostar por nuestros emprendedores bolivianos, que justamente son el 80%, ese 20% vamos, para empezar, a apoyarlos a ellos. Entonces, ¿sí vas con la nacionalización al 100%? Voy ahí con la nacionalización del 100%. Bien. ¿Qué vas a hacer con las empresas estratégicas? Vamos a tener que mantenerlos, ¿no? Y algunos vamos a tener que evaluarlos, porque algunos realmente solamente están llegando a déficit, y en realidad no aportan al país. Al contrario, nos hacen gastar más dinero. Tenemos que hacerlos subsistir, esa empresa estratégica. ¿Y cuál va a ser la matriz económica que maneje Israel Rodríguez? Emprendimiento, sectores productivos del área agrícola, porque tenemos ahí un proyecto también para presentar a la población, que es la agroindustria, que va a dar millones a los bolivianos, y ahí están ahí las familias, y el Estado, claro, siempre el Estado. Dentro de la agroindustria, ¿cuál es tu planteamiento? Con la agroindustria incluso vamos a reducir el 100% del desempleo. Solamente imaginemos, no. Cinco millones de hectáreas que están mal producidas por los privados, solamente por los privados, no es estatal. Nosotros lo hacemos la norma, la ley, para poder restablecerlo al Estado. Cinco millones. Según la norma estadística, dice, por cada hectárea de producción de cualquier derivado agrícola, en este caso hortaliza, vegetal, frutas, cualquiera, se necesita tres personas para producirla. ¿Por cada hectárea? Por cada hectárea. Nada más tres personas. Y esto no es para una agricultura tecnificada, solamente una agricultura simple. Y si multiplicamos tres personas por cinco millones de hectáreas, son 15 millones de personas. Acabamos con el desempleo total, al 100%. Solamente dedicando en la agroindustria. Pero para eso necesitamos platita. Pero no es mucho, pero necesitamos. Y eso va a generar muchos millones para el país. Y es por eso que nosotros estamos también incluyéndolo dentro de nuestro cuadro matriz de economía, el tema de la agroindustria, el tema de los factores productivos. ¿Cuáles? La agroindustria en realidad, en general. ¿Pero con qué? ¿Con qué productos? En este caso, vegetales, frutas, hay bastante infinidad. Tenemos que hacer un estudio agrológico. Porque las tierras geográficas, tanto del altiplano, de los llanos y los valles son distintos. Y nosotros tenemos que empezar a repartir y a ver, por ejemplo, qué es lo que se va a producir en el valle, qué es lo que se va a producir en el trópico, qué es lo que se va a producir en el altiplano, la quinoa y muchos otros alimentos más que nosotros podemos potencializarlo. Solamente tiene que ver el interés. Y el interés tiene que ser realmente del Estado, del gobierno. Nosotros tenemos mucho potencial y mucho interés justamente para hacer realidad esto. ¿Qué pasaría con la producción ganadera? Vamos a tener que mantenerlo, porque justamente la demanda de carne a nivel nacional es fundamental incluso para la vida humana. No vamos a recortarlo. Incluso me da mucha pena a mí que la Amazonía esté sufriendo este tipo de actos espontáneos que hasta el día de hoy solamente se lo ve como algo natural, pero posteriormente ya lo vamos a ver cuál ha sido el causante. Y si hay que hacer un pause ambiental, mínimo se tiene que hacer de unos 35 años porque la norma internacional dice que para poder hacer una limpieza ambiental se necesita mínimo una reconstrucción de 35 años, y no de 5 años como muchos mencionan. Esto me lleva a preguntarte porque hoy justamente que ha habido marchas en todo el mundo pidiendo que de una vez actúen los líderes políticos para defender nuestro medio ambiente y ver esto del cambio climático, ¿qué piensas hacer con relación al chaqueo? ¿Vas a mantener? ¿Vas a cambiar? ¿Cómo vas a sugerir que se pueda mejorar este sistema de limpieza de la tierra? Es necesario el chaqueo, es algo natural, es una parte de la agricultura. Pero es más quema y es más humo. Eso es justamente lo que otras familias lo mantienen, pero lo realizan políticamente, ¿no? El tema del chaqueo, por ejemplo, que se realizó en la Amazonía, eso sí, supuestamente, y dicen, ¿no? Yo la verdad no quiero, no quiero tildar a nadie, pero dicen que fue causal de los campesinos, justamente por orden de Evo Morales, porque el tema del decreto que ha sacado él y ha dado la autorización para que se haga la expansión territorial, entonces eso sí es el causante justamente de la quema, ¿no? Entonces, hay que tener un límite y hay que ver realmente y hacer una evaluación directa a las áreas geográficas y ver cuál sí hacer una expansión territorial y en qué otro lado no hacer una expansión territorial. En este caso, la Amazonía es, pues, un parque realmente que está en la Constitución, un parque natural, que no se debería ni de tocar, dicen la Constitución, pero ahí, mediante un decreto, y un decreto no puede estar sobre encima de una Constitución, es algo absurdo. Entonces, justamente lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Hemos llamado a un desastre nacional justamente por este tipo de desastre espontáneo, inesperado, pero el gobierno nacional no hace caso, no hace caso. ¿Todo eso es parte de la propuesta que tú has diseñado para tu futuro gobierno? Exactamente. Nosotros tenemos un plan de gobierno que hemos diseñado entre varios profesionales y, bueno, pues, eso es justamente lo que se está recalcando en este momento, alguna parte breve de lo que nosotros hemos visto. Tengo otra pregunta del ciudadano. Señor director, adelante. Señor Rodríguez, se lo acusó de haber copiado una propuesta política del Perú. ¿Eso es cierto? Respuesta. Mira, me sorprende, pero bueno, me preguntaron muchas veces. En realidad, Miriam, cualquier tesis, cualquier libro, cualquier tipo de investigación, se necesita retroalimentar la idea principal, porque uno no es genio, no es iluminado, a menos que sea hijo directo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nuestro equipo de profesionales, quienes han elaborado el programa de gobierno, se le ha olvidado extraer la fuente bibliográfica de esa idea retroalimentada. ¿Ha hecho un copy page? Porque apareció la palabra Perú. Exactamente, ¿no? Ahí fue el error. O sea, no sacó la fuente bibliográfica. Seguramente ellos lo estaban realizando, haciendo un análisis de investigación, y cuando ya lo tuvieron ahí pegado, como usted dijo, mi estimada Miriam, entonces ya se lo olvidaron sacar, extraer. Pero la idea principal, ¿qué era? Retroalimentarlo con eso. Tenemos que empezar a ver realmente ideas muy importantes y que realmente han cambiado el planeta a otros estados, justamente porque tienen ese tipo de ideas, ¿no? Más, más expontáneos. Pregunto, ¿estado o república? República. ¿Por qué? Porque realmente la república es lo que nos dice en sí quiénes somos nosotros, ¿no? El Estado ha sido, pues, manejado por otros gobiernos solamente como un título de empoderar a un equipo, a una élite, mientras que la república significa realmente la representación total de todo el soberano, en mis palabras. ¿Qué planteamiento tiene con relación a nuestros recursos estratégicos? Yo creo que el extractivismo siempre ha vivido como una cultura de muchos gobiernos y hoy en día se nos van a acabar. Ya lo mucho tenemos 10 años más de vida, o en este caso 10 años de que vamos a vivir de lo que es los minerales, los hidrocarburos, la energía, que lastimosamente ya hay que tener otra visión. Nosotros tenemos otra visión. Justamente es eso que hemos presentado hace un momento, la agroindustria. Buscar recursos naturales renovables, ya no renovables. ¿Y con relación al litio? Eso es justamente la etapa de la tecnología del siglo XXI, ¿no? En este caso, nosotros queremos lanzar a la cuarta revolución industrial, pero primero, si no estamos ni siquiera en la primera ni en la segunda revolución, no podemos pensar en la cuarta revolución industrial. Bueno, ¿qué tipo de modelo viene a ser el suyo? Político y económicamente hablando. Claro que sí. Frente para la Victoria es un partido político conservador en el aspecto del ser humano, en el aspecto natural, más que todo. Y en el aspecto económico somos un partido liberal, porque apoyamos a las familias y que sabemos muy bien que las familias necesitan tener su propia riqueza. Liberal. Sí. Pero no vas a permitir que ingresen recursos extranjeros ni empresas extranjeras. No, porque tenemos todo el potencial aquí en el país, solamente hay que ayudarlos a ellos. Eso es exactamente el tema del dinero que faltaría. Bueno, hay que recortar algunos gastos, ¿no? Y explotar realmente al capital humano que tenemos hoy en día. Y esos son los emprendedores. Bueno, ¿en algún momento has señalado en tu propuesta de fortalecer el sistema de la Contraloría? Realmente nosotros vamos a presentar ante la población una verdadera ley de transparencia, que hoy en día no existe una verdadera ley de transparencia. Y va a estar descentralizada del gobierno central, porque uno no puede ser juez y parte. Va a estar incluso regulada por algunos comités impulsores de la sociedad, porque ellos tienen que vigilar. ¿Qué va a hacer la nueva ley de transparencia? Va a tener la obligación de fiscalizar todo gasto, desde lo que incurre el presidente hasta lo que incurre el portero o funcionario público. Todo va a estar publicado en la página web, pero va a estar minuciosamente publicado cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, desde la compra de un bolígrafo hasta la compra de alguna herramienta o maquinaria grande. Lo importante de esta idea de la verdadera ley de transparencia es de mantener informados a la población. Mientras más tengamos la información darle a la población, menor van a ser los actos de corrupción. ¿Qué piensas de estructurar de los poderes del Estado? Nosotros tenemos un plan y un programa de gobierno que se refiere justamente a eso también, que es la independencia de poderes. ¿Y eso de dónde se empieza? Desde la asamblea legislativa, para empezar. Nosotros ya no estamos presentando candidatos que son solamente levantamanos. Hoy en día nuestros candidatos son los más idóneos, son los mejores que hay entre otros partidos políticos. Si bien no tenemos cantidad, pero sí tenemos calidad. Cuando van nuestros candidatos a debatir algún foro, algún debate, siempre van con criterio correcto, van con una idea más clara, y van pues ahí a reflejar realmente y a hacer respetar realmente la propuesta que nosotros como programa de gobierno hemos presentado. Uno de esos. Y cuando hay algún problema, por ejemplo en la asamblea legislativa, sea salud, educación, campesino, comercio, porque ahí dentro de nuestra estructura de candidatos hay empresarios, hay campesinos, comerciantes, transportistas, regantes, hay artesanos, hay todo tipo de estamentos dentro del Frente para la Victoria. Entonces cuando haya en la asamblea algún problema, el candidato, o en este caso el diputado electo, va a ir a la base, va a solucionar el problema de educación, por ejemplo, y otra vez va a retomar a la asamblea y va a decir, hemos solucionado de esta manera. Y como los otros no son de su área, entonces le van a tener que apoyar para que valga y salga a la luz esta solución. ¿Qué planteamiento hay de Frente para la Victoria en el área diplomática? Vamos a retomar lo que son las relaciones internacionales con varios países, porque necesitamos realmente abrir los mercados. Si estamos apoyando a nuestros emprendedores, ¿dónde lo van a vender el producto? Tenemos que abrir mercados en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, en Canadá y en otros países. Vamos a retomar otra vez la idea de volver a sentarnos con Chile, porque necesitamos vender nuestros productos. Y necesitamos también en algunos momentos comprar insumos o materias primas para poder construirlos, reproducirlos con valor agregado y volver a venderlos. ¿En algún momento dejaremos de importar frutas, verduras? Tenemos que ya no importar, porque en realidad hoy en día todo es importado, frutas, todo. Si no es peruano, es chino. Si no es chino, es pues de la Argentina, es del Brasil, todo es importado. Ya no queremos eso. La población también está cansada realmente de que vivamos en la pobreza y de que realmente se desmargine lo que es la inteligencia de los bolivianos. Y no hay apoyo por parte del Estado, por parte del gobierno en este caso. Ya hemos escuchado a su vicepresidencial con relación a lo que le voy a preguntar. ¿Usted piensa retomar relaciones con Chile para ver el tema marítimo? Sí, es necesario. Porque realmente las relaciones con vecinos países nos va a abrir realmente a unas relaciones comerciales que necesitamos y nos obligan a que tenemos que dar este tipo de pasos. Porque no podemos cerrarnos en un círculo como bolivianos. Y de aquí, ¿qué podemos hacer en nuestro país? No vamos a poder vender a nadie. Tenemos que abrir puertas para poder vender nuestros productos. Bueno, me ha hablado del bono para la madre... Sí, bono para la madre trabajadora. Muy bien. ¿Qué otros bonos va usted a crear? ¿Va a mantener, me imagino, los bonos del actual gobierno? Sí, claro que sí. Nosotros, primeramente, vamos a mantener el bono Juancito Pinto, vamos a mantener el bono Juana Zurduy de Padilla, vamos a aumentar el bono Dignidad de 350 a 450 bolivianos, vamos a incluir dos bonos, uno es ahí el bono a la mujer trabajadora y el otro bono, que quiere decir a mi primer empleo joven, que van a beneficiar a 300 mil jóvenes de 22 a 25 años. ¿Por qué de esa edad? Porque esa edad es donde realmente salen profesionales, la mayoría de los bolivianos jóvenes que estudian en las universidades. Justamente por eso esa edad hemos escogido nosotros, para apoyar por ellos, apostar por ellos directamente. Los otros jóvenes que están todavía en las universidades, a ellos hay que todavía forjarlos, hay que todavía guiarlos, hay que darles un tutor y justamente es por eso la propuesta del bono de un primer empleo joven. ¿Y va a mantener el segundo guiñado? Vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un análisis porque realmente el segundo aguinaldo no beneficia a muchos bolivianos, solamente a unos 15 a 20 por ciento de la población. Si beneficiaría a la mayoría de los bolivianos a un 80, 70 por ciento, sería, bueno, pues pensarlo y analizarlo y evaluarlo. Pero como solamente beneficia a un 20 por ciento, 18 por ciento, entonces nosotros lo vamos a ver si realmente es mejor mantenerlo o en este caso reducirlo solamente a un salario. Bueno, hablando acerca de los impuestos, ha dicho de que piensa reducir el IVA. ¿Qué va a pasar con relación a quienes no pagan impuestos? Justamente por eso nosotros ya hemos hecho un cálculo. Los que no pagan impuestos son el 80 por ciento, pero cuando vamos a reducir el impuesto, se va a aumentar lo que es el pago de impuesto impositivo. Ya no va a ser 20 por ciento que no van a pagar, o perdón, que van a pagar, va a ser ahora 40 por ciento que van a pagar. ¿Y quiénes estarían dentro de ese grupo? Todos en realidad los que quieren formar realmente una empresa, porque nosotros le vamos a ayudar a los que quieren emprender. Y como quieren emprender, van a tener una empresa legal, constituida, van a poder trabajar mucho mejor, con mayor tranquilidad, van a tener mayores ingresos para su familia, para el país. Y bueno, pues nosotros a ellos los vamos a apostar primero. Va a ser esto una ampliación gradual. Estamos hablando de comerciantes, gremialistas, artesanos. Que trae, exacto, también cocaleros que no pagan impuesto. En este caso tenemos otro plan para los cocaleros. Estamos presentando una propuesta de cero producción de hoja de coca del Chapare. ¿Cero en el Chapare? Cero en el Chapare. Y 100 por ciento de hoja de producción en los yungas. ¿Por qué? ¿100 por ciento de los yungas? Pues en realidad no lo vamos a tocar, ¿no? De los yungas. ¿Por qué lo vamos a reducir al cero por ciento de producción de hoja de coca del Chapare? Porque la conciencia de la población boliviana nos dice eso. De que hoy en día nadie consume la hoja del Chapare. Para el acullicu o para alguna receta médica, nadie. No sabemos dónde se va. Y como no sabemos dónde se va, mejor es cerrarlo esa producción. Pero lo que sí sabe la población es de que realmente la hoja de las yungas es lo que se utiliza para el matecito, se utiliza para hacer, para el acullicu, para el trabajo, para las personas que trabajan hoy en día. Les da fuerza ese tipo de incentivo. Y sabemos que justamente la hoja de coca de los yungas es lo que se utiliza para eso. Pero del 100 por ciento de producción de la hoja de coca de los yungas, 50 por ciento se van a ir para la industrialización de insumos médicos. Y 50 por ciento se va a ir para el consumo humano a nivel nacional. Ahora, ese 100 por ciento de que me habla, ¿qué significa? ¿100 por ciento del territorio de los yungas va a ser solamente hoja de coca? No en su totalidad como territorio. Porque sabemos que la hoja de coca, lastimosamente, también tiene un desgaste en la tierra. No tenemos que desgastar lo que es el terreno de los yungas. Pero eso sí, lo vamos a solamente producir, producir en los yungas. No vamos a estar todo el territorio de los yungas producido por coca. Porque en los yungas también se producen cítricos. Cacao. Exactamente. Muchos derivados. Pero eso no se va a mover, no se va a afectar. No se va a afectar. Solamente va a cubrir la demanda que lo está cubriendo, ¿no? Porque en realidad el chapare no está cubriendo ninguna demanda. Pero de la hoja de coca de los yungas ya ha cubrido la demanda. No hay ninguna queja. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos ampliar nada. Lo que único se necesita solamente es potencializar, ayudar, incentivar a los productores para que sigan produciendo, pero la misma cantidad. Pero eso sí, también, vamos a apoyar en la agroindustria. Y seguramente, nosotros como propuesta de gobierno, ya lo hemos dicho, vamos a escoger las tierras para poder implementar la agroindustria. En el lado de los valles ya va a tener, en el lado del trópico va a faltar, en el lado del altiplano también va a faltar. Nosotros vamos a repartir qué productos vamos a empezar a producir cuando entramos en el gobierno. ¿Y qué piensa hacer con las hectáreas excedentarias de hoja de coca? Hay que erradicarlo, hay que erradicarlo. Y nosotros para eso tenemos que realmente forjar y fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Lastimosamente hoy en día hay un trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía, pero lastimosamente eso ha fallado, porque se escucha muchos problemas del narcotráfico que están involucrados a policías, a altos mandos militares, a altos mandos policiales, perdón, y por uno están pagando toda la institución verde olivo. Entonces hay que dejarle esta responsabilidad directamente a las Fuerzas Armadas. Pero para eso, si van a ir a batallar a la guerra contra los narcotraficantes, tienen que ir bien equipados, bien armados, bien formados, y para eso necesitan dinero para poder tener presupuesto. Y es por eso que nosotros también lo vamos a apoyar a las Fuerzas Armadas, porque ellos van a ir a la guerra. Cuando Evo Moral salga del gobierno, vamos a tener los narcotraficantes por nuestros enemigos, por nosotros. Me preocupa saber de dónde va a conseguir tanto financiamiento. ¿Del gasto público solamente? ¿De la nacionalización de la cervecería? Hay mucha plata, mucha plata. Realmente lo ideal aquí es saber administrar, saber administrar. Yo le comenté, mi estimada Miriam, 65 mil millones que solamente administra el gobierno central. Y ni siquiera no sabemos realmente qué frutos ha tenido. Y la mayoría de la inversión está en comunicación, está en proyectos UPRE, porque estos proyectos UPRE si bien ayudan a la población, pero se manejan políticamente. Simplemente, nada más. Pero ya tiene la gobernación, tiene las alcaldías, todos tienen presupuesto para poder ejecutar proyectos, tanto de riego, tanto de agricultura, en este caso tal vez de expansión de algunas áreas. Pero realmente no ayudan bastante lo que es a la población en sí, como un beneficio social. Más que todo es un beneficio político, se podría decir. Muy bien. Vámonos a una pausa con una pregunta de la ciudadanía, pero al volver vamos a estar hablando de justicia, de transporte, de comunicación, de infraestructura. Seguiremos conversando con Israel Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿de dónde viene el financiamiento de su campaña política? Tenemos nuevamente la pregunta, por favor, para don Israel. Recordemos lo que dice la ciudadanía. Señor Rodríguez, ¿de dónde viene el financiamiento de su campaña política? Responde. Bueno, en realidad son aportes voluntarios. Los aportes llegan en 50, 100 bolivianos, pero no son muy exuberantes así. Y bueno, pues nosotros hacemos todo lo posible también para poder llegar ante la población como se puede. No tenemos muchos cajones de dinero como otros candidatos, por ejemplo, Oscar Ortiz, Carlos Mesa, de que se los vea haciendo publicidades, spots, en diferentes medios de comunicación. Y eso es dinero. Nosotros hasta el día de hoy no hemos hecho todavía ese tipo de spots. Y eso es justamente lo que a nosotros nos diferencia con otros, ¿no? De que nosotros tenemos esa convicción de presentar a la población como una propuesta diferente, como una propuesta de probidad, de que realmente son honestos y somos así nosotros. Hacemos y presentamos nuestra propuesta mediante todos los factores, mediante todas las disponibilidades que tenemos para poder llegar a la población. Le pido que vamos a revisar nuestra segunda encuesta nacional de intención de voto para ver en qué posición está el frente para la victoria. Atención. Esto hemos lanzado el pasado lunes. Vemos a Evo Morales en la primera posición con el 43,2%, Carlos Mesa con el 21,3%, Oscar Ortiz con el 11,7%, Félix Pazzi con el 1,7%, estamos con Víctor Hugo Cárdenas con el 1,3%, el doctor Chi Yonchón con el 0,8%, se ha hecho una aclaración con relación a él, Ruth Nina con el 1,3%, tenemos a Virginia Olema con el 0,9% y usted está con el 0,3% al final, en la cola. Es muy austera su campaña, no está llegando a la gente como debe. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa de que uno, las encuestas nosotros no creemos? ¿Por qué? Porque son un reflejo realmente manipulado por algunas empresas encuestadoras. Yo soy estadista, tengo un estudio técnico en estadística y sé muy bien, si hablamos en estadística, hablamos de porcentajes. Por ejemplo, el año pasado nosotros, o en este año, en principios de enero hemos tenido las elecciones primarias. Frente para la Victoria se ha presentado como una candidatura oficial una semana antes de las elecciones primarias. No hemos hecho propaganda electoral, nada, pero sí hemos mandado a una entrevista, una conferencia, diciéndole a la población, a los militantes que vayan a votar por su candidato y por formalidad nada más. Pero el día de las primarias hemos sido el tercer partido político con mayor participación. O sea, los militantes han ido a votar por convicción, realmente porque quieren a su candidato y más que todo porque realmente no sabían que estaba habilitado. Pero cuando me han visto a mí y han dicho a esta es una persona nueva, joven, si es nuestro militante, nuestro candidato, él es, apostaron por mí. Bueno, una aclaración para toda la población. En el 2015 ustedes han sacado alcaldes y concejales en diferentes partes del país. Exactamente. En el 2015 nosotros hemos sacado... ¿Cuántos alcaldes? Cinco alcaldes y varios concejales dispersos. Y ahora, en esta oportunidad, el próximo 20 de octubre, ¿en qué posición cree usted que van a llegar? Nosotros hemos hecho una investigación y hemos ido a sociabilizar ante la población. Hemos hecho nuestra propia encuesta en la calle. La población no quiere saber de los partidos tradicionales, Óscar Ortiz, Carlos Mesa, no quiere saber, está cansado de que les tomen el pelo. No quiere saber de Evo Morales, porque realmente los altos momentos de corrupción que está llevando este gobierno, está realizando. La población quiere gente nueva. Y eso es justamente a nosotros lo que nos ha hecho inspirar, nos ha dado esa fuerza y esa fortaleza de seguir adelante. Nosotros hemos hecho un cálculo de que el 45% de la población es indecisa. Ni siquiera el 20% como lo maneja. Según nosotros, porque justamente cuando uno va a consultar a la población, eso ve el resultado. O sea, no estamos dando prioridad ni a ninguna encuesta de las empresas, no solamente porque no quiere decir que nos quieren, por lo que nos están metiendo ahí abajo, no. Lo hemos visto la realidad. En realidad, hay indecisos del 48% más o menos. Entonces, realmente hay un alto índice de indecisos de la población que no quiere saber de Evo Morales ni los partidos tradicionales. Y es por eso que ahí entra frente para la victoria. Pero ahí, como lo mencionó mi estimada Miriam, realmente falta llegar directamente a la población con este tipo de propuestas, con este tipo de imágenes de probabilidad, realmente de que nosotros somos unos nuevos actores políticos, nuevos del siglo XXI. Y eso justamente es lo que estamos haciendo. Con todo el esfuerzo que tenemos, la disponibilidad que tenemos, lo estamos tratando de llegar. Y sabemos que vamos a tener un buen resultado en las elecciones del 20 de octubre. A ver, según el cálculo que ustedes han hecho, ¿cómo van a conquistar a la población ese 45% de indecisos que usted dice? En el tema de salud, por ejemplo. Nosotros tenemos un plan. No creemos en el seguro universal de salud porque ha sido como una cortina de humo para Evo Morales por el tema electoral. Entonces, y eso se ve un resultado muy claro, ¿no? Hay filas largas, hay gente que está esperando a partir de las 2 de la mañana para un servicio de servicios generales. Entonces, nosotros tenemos una propuesta. La propuesta es un seguro universal privado. ¿De qué se trata este seguro universal privado? De que la población boliviana, sin que se dé cuenta, está pagando hoy en día el 13 mal 3% del impuesto positivo del IVA y el IT al comprar un café o al hacer un servicio de transporte de La Paz a Cochabamba a Santa Cruz. Lo están reteniendo el 16%. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno? Va a retirar solamente el 1% y lo va a llevar a una cuenta privada que va a ser regularizada por nuestro gobierno. Y esa cuenta privada va a empezar a pagar los servicios de cualquier boliviano. Y lo va a pagar el boliviano sin que se dé cuenta. Cuando quiera, cuando se enferme, cuando tenga algún tratamiento carísimo que realizar, va a ir a agarrar su carnet, va a ir a alguna clínica privada o hospital privada del país y se va a ir a atender. Y él mismo lo va a pagar sin darse cuenta. Entonces, esa es nuestra propuesta para nosotros. Y 1% son millones, millones de dólares. ¿Qué piensas del conflicto médico-gobierno? Hay que hacer un análisis. En realidad, justamente, nosotros no sabemos cuál es el conflicto directo que tienen porque muchos dicen que es político. Lo manejan, ¿no? Muchos dicen que es político justamente porque Evo Morales no quiere desembolsar el dinero, no quiere ayudarlo, no quiere cooperarlo, no quiere ayudar. Y otros dicen realmente que tienen muchos beneficios los médicos. Y es la verdad por una parte. Hay médicos, enfermeros, y no quiero menospreciar a ellos, que trabajan en tres clínicas. Y eso también es algo injusto, ¿no? La población boliviana necesita un buen servicio. Entonces, si queremos realmente que ellos trabajen y tengan beneficios sociales, beneficios médicos adecuados para ellos, como médicos, entonces en realidad ellos también deberían ponerse la mano al pecho y decir, bueno, pues vamos a trabajar ocho horas. No vamos a tener dos clínicas. Vamos a trabajar solamente en la Caja Nacional, en este caso, o en una clínica del Estado. Pero trabajar solamente ahí. Y no es tener tres, cuatro servicios muy al parte, ¿no? ¿Introducir en el sistema a médicos curanderos, médicos naturistas? En realidad, este servicio del Seguro Universal privado, que se lo van a pagar todos los bolivianos, va a ser muy al margen de lo que... Claro, ahí van a estar los médicos... Tradicionales. Tradicionales también. Y las Cajas Nacionales van a seguir, van a continuar trabajando. Pero las Cajas Nacionales solamente van a dar el servicio a funcionarios públicos. No se va a cerrar. Se va a mantener todavía eso. Bueno, ¿cuál es el planteamiento, ya cambiando de tema, con relación a la propuesta que usted tiene sobre el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? En realidad, nosotros hemos visto que la policía boliviana está totalmente desborotada por algunos mandos policiales, que son algunos cuantos, tienen que pagar todos. Porque cuando tú hablas de la policía boliviana, ya es un caos total. En vez de dar seguridad, creo que es la inseguridad. Inseguridad ciudadana, se lo dice. Uno le hablan así, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos presentando una propuesta es realmente refundar la Policía Boliviana Nacional. ¿Cómo? Refundarla e incluirla a las Fuerzas Armadas. ¿Incluirlas a las Fuerzas Armadas? Refundar la Policía Boliviana e incluirla a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Entre estas cuatro fuerzas, se puedan controlar, se puedan regular, se puedan evaluar, y no haya el cuoteo político, lo que hoy en día se está manejando dentro de la cabeza del Ministerio de Gobierno. Una vez que podamos meterlo en un conjunto a las cuatro Fuerzas Armadas, van a elegir entre ellos a sus altos mandos militares y policiales. No va a tener ni siquiera la consideración ni al presidente ni al vicepresidente, ni la Asamblea Legislativa, para poder dar luz verde que ese jefe de alto mando policial o militar sea la máxima autoridad. Ellos también decidirían... Se va a cerrar en un círculo. Sus ascensos... Todo se va a cerrar en ese círculo. Es que cuando se politiza alguna institución, ya se mancha la idea, se mancha realmente la convicción, la visión realmente. ¿Y ellos serían la base para su planteamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? Claro que sí. En realidad se van a subdividir también la Policía Boliviana, no solamente se va a refundar, se va a subdividir en gendarmería, en carabineros, en policía de inteligencia y también en bomberos. Se van a especializar en sus áreas. ¿Gendarmería? Ese es un término que no se utiliza aquí. Pero tenemos que empezar a adecuarnos, globalizar realmente lo que son algunos conceptos realmente para poder especializar algún trabajo. Gendarmería son los que realmente cuidan las cárceles, pero con especialidad. Entonces ahí los carabineros son los que realmente van a resguardar la seguridad ciudadana. Y bueno, pues ahí la Policía de Inteligencia Civil que tiene que ir a vigilar, hacer investigaciones más rigurosas y más peligrosas. ¿Qué opinión tiene del servicio militar obligatorio? Nosotros como bolivianos tenemos que seguir con el servicio obligatorio. Vamos a continuar con esa obligatoriedad. Que sea obligatoriedad. Exactamente. Entonces no hacemos ningún cambio con respecto a eso. Se va a mantener. Se va a mantener. Otro de los planteamientos que ustedes tienen para mejorar infraestructura, comunicación, transportes, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué piensa mejorar? ¿Con qué financiamiento? Realmente hay que ser una buena administración del Estado. Yo no daría la oportunidad a empresas extranjeras para que vengan al país, para que traigan financiamiento, para que hagan carreteras, como lo está haciendo Evo Morales. Porque hoy en día lo que se está construyéndose lo están haciendo las mismas empresas chinas. Evo Morales se presta dinero, supuestamente, y lo hace, para poder construir carreteras, edificaciones, pero ni siquiera lo apoya al empresario boliviano para que lo construya. Están viniendo empresarios cubanos, están viniendo empresarios chinos, y ellos lo están gastando la plata que nos hemos prestado. No, justamente por eso yo no estoy de acuerdo en invitar a empresas grandes, ni tampoco pedir préstamos. Necesitamos recortar el gasto excesivo que está haciendo el gobierno central. Y si hacemos una buena administración de la economía, de lo que el gasto que realizamos en nuestro gobierno, realmente vamos a tener una buena platita para poder invertir. El cambio no va a ser muy drástico económicamente, no, yo no quiero dar ilusiones a la población diciéndoles y mintiéndoles de que si hoy en día tenemos el PIB de 41 mil millones de dólares, de aquí, terminando mi gestión, vamos a hacer 200 mil millones de dólares, sería mentira la población. Pero sí, vamos a llegar siquiera, vamos a tratar de llegar al doble, estamos hablando de unos 82 mil millones de dólares, pero cuando yo llegue a los 5 años. ¿Qué visión tiene Israel Rodríguez del país? ¿Cuál es su visión de la nación? ¿Dónde nos quiere llevar? Nosotros, yo le quiero llevar realmente a que nuestro país ya salga del subdesarrollo, ya que realmente nuestro país sea visto por otros países como otra mente, otro tipo de mentalidad, que aquí se produce tecnología, que aquí realmente se producen servicios, que no se le hacen, de que realmente nos acepten en otros países con una buena importancia, se podría decir. Porque los bolivianos somos discriminados, hay que ser muy sinceros. Si vas a España, si vas a Estados Unidos, si vas a Francia, Inglaterra, un boliviano no es nada. Y necesitamos realmente valorizar lo que es el ser humano, más que todo el boliviano. No nos tienen que dar, ni siquiera nos tienen que pedir visa en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos que entrar con carnet. Y eso nosotros tenemos que hacerlo realidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer realidad? Valorizándonos nosotros, potencializarnos como capital humano primero, formándonos, educándonos. Entonces, justamente por eso, Frente para la Victoria está teniendo como visión potencializar el capital humano boliviano para que tenga una mejor calidad de vida. Capital humano, usted, por lo que me dice, quiere que nos veamos bien hacia afuera. ¿Qué va a potencializar de nuestro país? ¿Turismo quizás? En realidad, las fuentes de ingresos del país está el tema de la venta de los hidrocarburos, ahí uno de esos está el turismo. Que hay muchos países que viven del turismo. Pero, como le comentaba a mi estimada Miriam, todo es en base a la inversión. Si no inviertes, ninguna gente, ningún extranjero va a venir a querer estar aquí en el país y visitar los lugares turísticos. Si no tienes una buena seguridad ciudadana, tampoco no van a venir los extranjeros. Y para poder tener una buena seguridad ciudadana también necesitas invertir en sueldos, en salarios, necesitas formar buenos policías, necesitas bien educarlos, necesitas realmente corregir ese descuido humano que ha habido muchos años por muchos gobiernos. Porque ese es el resultado, justamente lo que hoy en día nos ven a nosotros los bolivianos, como descuidados, desordenados. Entonces, eso es justamente lo que nosotros queremos corregir. ¿Usted es deportista? Sí. ¿Qué deportes? Futsal, basquetbol. ¿Es basquetbolista? Sí. ¿Va a incentivar el deporte en la juventud? Sí. Bueno, y no solo en la juventud, ¿no? No, muchísimo. Realmente el deporte es muy importante para la salud física y también mental del ser humano. Por ende, nosotros vamos a potencializar. No excesivamente, pero es también primordial de nuestro gobierno. ¿Qué va a hacer con las ciudades? Hay que empezar a generar una verdadera metrópolis en cada ciudad. Hay un plan que realmente nosotros vamos a cooperar, que está siendo llevada e iniciada por la Asamblea Legislativa del Departamento de la Paz. Entonces, nosotros vamos a continuar con este proyecto realmente de ley para poder hacerlo realidad de que realmente varias ciudades se ayuden mutuamente para el crecimiento mutuo. Usted, cuando ha hablado de su plan de gobierno, ha dicho que, bueno, ya todo está hecho, que hay que mejorar viendo también a otras naciones. ¿Qué nación le llama la atención en cuanto a desarrollo? En cuanto a educación, lo dije, es Finlandia. Finlandia, sí. En cuanto a economía, lo digo, es Estados Unidos. En cuanto al tema político y social, se podría decir Inglaterra y España. España también. España también. Entonces, esas son nuestras visiones que tenemos nosotros. ¿Y qué líderes internacionales le llaman la atención? Me llama mucho la atención Donald Trump, porque ha tenido la capacidad de poder decir las cosas de frente a su nación, a su país, y decirles realmente por qué deben de seguir votando por él, por qué deben de seguir trabajando por él, trabajando con él, perdón, y él incluso es un empresario, ¿no? Que él no estaba yendo para ir y robarse plata de su gobierno. Ha entrado para poder mejorar o tal vez, mejorar mucho más la calidad de sus habitantes, o tal vez mantenerlos, porque hoy en día se está manteniendo lo que es el grado social, político, económico de Estados Unidos. ¿No? ¿Qué opina a propósito, ya que está hablando de Donald Trump? ¿Qué opina de la inmigración venezolana hacia nuestro país? Realmente es muy lamentable, por una parte, no tiene la culpa los ciudadanos venezolanos por este trágico suceso de la política venezolana, que no solamente pasa en Venezuela, está pasando en Nicaragua, en Cuba. Entonces, el socialismo realmente no es bueno. Y esos son los resultados. Nosotros, lastimosamente, vamos a presentar una propuesta, y no es por culpa de, y no es para poder objetarles a estos ciudadanos venezolanos, pero es para resguardar nuestro capital humano boliviano. Y es por eso que vamos a presentar una propuesta, que es, vamos a exigir visas a venezolanos, a cubanos y a chinos, porque estas personas están quitando las fuentes de empleo para los bolivianos profesionales. Eso no es mezquindad, es al contrario, dar la oportunidad a nuestros profesionales que hoy en día no están llevando el pan de Cádiz a sus casas. ¿Qué me dice si le digo que me depina a Nicolás Maduro? ¿Traidor? ¿Bolsonaro? ¿Buen líder. ¿Buen líder? Sí. ¿Macri? ¿Socialista, opresor? Gracias por sus respuestas. Le voy a invitar a que pasemos ahora a nuestro set virtual para que continuemos allá. Cuidado con la segunda parte de esta entrevista con Israel Rodríguez, candidato presidencial de Frente para la Victoria. Don Israel, le voy a mostrar unas imágenes para que usted me defina si es posible con una sola palabra a las siguientes personas que le voy a mostrar. ¿Puede ser? Bueno. Adelante, primera imagen por favor. Evo Morales. Dictador. Segunda imagen. Carlos Mesa. Oportunista. Vamos con la siguiente. Oscar Ortiz. Descuartizado del Estado. Otra imagen. Estamos con Víctor Hugo Cárdenas. Muy tradicional. Siguiente, por favor. La señora Ruth Nina. Feminismo a su alta expresión. Vamos con otra, por favor. El doctor Chi Yunchong. Desequilibrado. Otra, por favor. Estamos con Virginia Olema. Regionalista. Y, finalmente, Félix Pazzi. No tengo. ¿No tiene palabra para él? Es eso. Desubicado. Bien. En el supuesto caso de que usted ganara las elecciones, ¿cuál sería el mensaje que le daría al país? Le reitero, en el supuesto caso de que usted ganara, ¿podría hacerlo? Sí. Adelante, por favor. Pueblo boliviano. Hoy ganó la democracia. Hoy realmente tuvo resultados muy importantes para la decisión de un nuevo paso para el país. Un país realmente que va a tener cambios de emprendimiento, de innovación y quienes van a ser los que van a forjar y van a hacer crecer nuestra economía. Realmente, a partir de hoy, vamos a apostar y vamos a hacer crecer lo que es en salud, en educación, vamos a reducir los actos de corrupción, vamos a aumentar los sueldos y salarios de todos los servidores públicos y realmente nosotros vamos a hacer potencializar lo que es nuestro país Bolivia. Les agradezco por esa voluntad, por esa conciencia y realmente vamos a ganar y vamos a salir del subdesarrollo de nuestro país. Eso es mi promesa y ahora lo voy a cumplir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber venido, por haber contestado nuestras interrogantes. Espero que le haya gustado la entrevista, que se haya divertido. No, claro que sí, me gustó muchísimo, Miriam. Y en otro momento, con mucho gusto, voy a estar. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Nada más, como siempre, agradecerle por estar con nosotros, desearle que tenga un buen fin de semana y le esperamos el domingo dentro del espacio del informativo a que comienza a las 9 con 30 en esto que se llama Bolivia de Ciudad. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra eres bienvenido.